Y vengo del infierno Vengo del infierno, aunque no me crean, ahí pasé un par de tiempos Frío corazón me cerraba en mis pensamientos, pensando y pensando en cómo ganar yo dinero Mucho pasaba en mi cabeza, no era nada bueno, eran traiciones tan feas Las drogas eran unas de las más traicioneras, poco a poco a poco me tragaba ya la tierra Era mal ejemplo para mis carnales, que en corte de la pistola quería pagar No es que yo era malo, es que los demonios, los hijos del diablo, me querían usar Me querían usar Así es el diablo, nomás tú quieres usar Te da todo, te da dinero, fama, pero a cambio de eso, te quita tu alma Mucho pasaba en mi cabeza, no era nada bueno, eran traiciones tan feas Las drogas eran unas de las más traicioneras, poco a poco a poco me tragaba ya la tierra Todo ya cambió, ahora ya vamos bien Mi Dios que me cuidó, de la lumbre me alejó Gracias abrió mis ojos, ahora veo ya mejor Y reconozco yo, del infierno vine yo Vengo del infierno, aunque no me crean, ahí pasé un par de tiempos Muchas gracias Dios, por salvarme, del infierno De ese mundo negro, donde no tenía salida Donde nomás me encontraba solo y triste Con todo lo que me dio el diablo Y a los ángeles hay que tenerle cuidado Aquí con los desvelados de Juan Que suene bonito compa Cristian Con el Cristo Con el Cristo